Hola, bienvenido a C de Curiosamente. Solemos llamar insectos a cualquier animalillo con más de cuatro patas. Pero, ¿todos los bichos son insectos? ¡Empecemos! La disciplina que se ocupa de la clasificación de los animales se llama taxonomía. Uno de sus precursores fue Carlos Lineo, quien allá por el siglo XVIII inventó un sistema de clasificación de todos los seres vivos. A él le debemos el agrupamiento de los seres en reinos, clases, familias, géneros y especies. Ese sistema se ha ido perfeccionando. En la actualidad sabemos que las divisiones no siempre son tan exactas y que toda la vida forma parte de un inmenso árbol genealógico. Hoy en día usamos el sistema cladístico, que se fija en qué características han derivado de qué otras. En este sistema existe la categoría filo. Cada filo es un tronco al que pertenecen animales similares. El filo con más especies es el de los atrópodos. A él pertenecen arañas, moscas, alacranes, cien pies y hasta los camarones. Se parecen en que todos tienen exoesqueleto. O sea, su estructura no tiene huesos, sino una coraza externa que los protege. Muy interesante. Otra característica es que tienen apéndices articulados, que pueden ser patas, antenas, mandíbulas, pinzas y muchas aplicaciones más. Y su cuerpo está formado por segmentos similares. Esta división se llama metametría. Los segmentos suelen agruparse en tres partes. Todos los insectos son artrópodos. Pero ojo, no todos los artrópodos son insectos. Hay cinco subfilos diferentes. Uno de ellos es el de los trilobites, que ya se extinguieron. Otro es el de los quelicerados, que no tienen antenas. Entre ellos están los cangrejos herradura, de sangre azul. Y también los arácnidos, escorpiones, ácaros, solífugos y, por supuesto, las arañas. Puedes distinguir a un arácnido porque su cuerpo tiene dos regiones y ocho patas. Luego están los crustáceos. Tienen diez apéndices. A veces un par de estos apéndices se convierte en pinzas. A estos pertenecen los cangrejos, langostas y camarones. Casi todos son acuáticos, excepto uno que ni te imaginabas, la cochinilla de la humedad. Esa que sea cebolita no es un insecto, sino que es más pariente de los camarones. El cuarto subfilo de los artrópodos es el de los miriápodos. A él pertenecen esos animales que parecen tener miles de patitas. Los cien pies, mil pies y escolopendras. El récord de patas lo tiene un miriápodo de California que tiene trescientos seten... Que tiene trescientos sete... Que tiene trescientos seten... ¡Rayos! ¡Qué difícil es hablar con buena ortografía! ¡Va otra vez! El récord de patas lo tiene un miriápodo de California que tiene trescientos setenta y cinco pares de patas. O sea, setecientas cincuenta patitas. Por último están los hexápodos. Son los artrópodos que tienen seis patas. Aquí se agrupan los proturos, los dipluros y los colémbolos. Pero los más famosos y numerosos son los insectos. Son el grupo de animales más diverso de la Tierra. Hay cerca de un millón de especies conocidas. ¿Se cree? Cerca de seis a treinta millones desconocidas. Las patas representan el 90% de las formas de vida del planeta. ¿Cómo distinguimos a un insecto? Pues primero, porque tiene seis patas. También tienen antenas y su cuerpo está dividido en tres segmentos. Cabeza, tórax, de donde salen las patas y abdomen. Y son los únicos artrópodos que tienen alas. Aunque no todos. Muy interesante también. Y hay una gran diversidad de artrópodos con estas características. Miles de especies de libélulas, saltamontes, mariposas, moscas, cucarachas, mantis, piojos, chinches, escarabajos, abejas, hormigas, avispas y muchas más. Así que ya lo sabes, si su cuerpo no tiene tres segmentos, antenas y seis patas, no es un insecto. Pero si tiene exoesqueleto y apéndices articulados, seguro será otro tipo de artrópodo. Muchas gracias por ver el video. Y adiós. Y... Ah sí, curiosamente. En esta ocasión te queremos invitar a participar en el concurso Ciencia Clip. Si eres estudiante de secundaria o bachillerato en América Latina o España, realiza un video de divulgación científica, como los de Martí, Aldo, Crespo, Santa Olalla o Curiosamente. Y si es muy bueno, puedes ganar un viaje al CERN, libros, drones y otros premios más. Te dejamos el link en la descripción aquí abajo. ¡Participa! Ahora solo nos queda retar al que inició todo este asunto, Javier Santa Olalla. ¿Puedes hacer un video en el estilo de Curiosamente?